Miguel, el niño que se ha hecho viral en las redes sociales. Sin duda alguna, esto te conmoverá. Antes de iniciar, te invito a que por favor nos ayudes, nos apoyes con un me gusta. De esa forma nos ayudas a que continuemos informándote. ¿Un niño con síndrome de Down como monaguillo? Esta pregunta nos introduce a la vida de Miguel López, conocido como Mick. Un niño de 9 años que ha conmovido a cientos de personas por su ternura, su fe y su encabrantable alegría. La madre de Miguel, Tasia, compartió un emotivo video en el que su hijo es recibido como monaguillo en la parroquia Santa Rosa de Lima, en Piracicaba, Brasil. Desde el momento en que Miguel aparece en pantalla, su energía ilumina la escena. Con una sonrisa que contagia a todos, va saludando a quienes lo rodean, arrodillándose con devoción y participando en la ceremonia que marcará un antes y un después en su vida. Se le ve abrazando y besando el crucifijo con tanta fe y cariño, que no puedes evitar sonreír. Y es que para Miguel, la fe es algo que ha vivido desde su nacimiento. El párroco de la iglesia, el padre Esbaldo, no pudo evitar recordar que Miguel ya es un pequeño milagro. Los médicos lo dijeron varias veces y hoy lo vemos como un testimonio vivo de lo que significa superar barreras que parecían imposibles. Porque Miguel no solo asiste a la iglesia, Miguel es parte activa de ella. En el video se puede sentir como su presencia no solo fue aceptada, sino celebrada. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y muchos destacaron como la inclusión de Miguel es un símbolo de lo que la iglesia debería de ser en su esencia. Dejad que los niños vengan a mí. Una frase que cobró más vida que nunca cuando vemos como la fe y la comunidad acogen con los brazos abiertos a cada persona. Sin distinciones, sin prejuicios. Como bien lo dijo un usuario en los comentarios. La verdadera iglesia es aquella que abre sus puertas a todos. Pero lo más hermoso es que Miguel no solo inspira a través de su sonrisa o su devoción, sino a través de su capacidad de amar sin barreras. Cada saludo, cada gesto suyo, es un recordatorio de que el amor y la fe no conocen límites. La historia de Miguel nos invita a reflexionar profundamente sobre la belleza de lo simple y lo esencial. Su sonrisa y su devoción nos muestran que, a veces, lo más puro y sincero proviene de aquellos que no buscan complicaciones, sino que viven el momento con un corazón abierto. En un mundo lleno de distracciones, Miguel nos recuerda que la verdadera felicidad no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos y amamos. Su vida es un recordatorio de que no necesitamos grandes logros para impactar a quienes nos rodean. A través de su ternura y su fe, Miguel nos enseña que el amor más genuino es aquel que se expresa en los pequeños gestos. En una mirada, en una sonrisa, en un abrazo. En su sencillez, Miguel refleja lo que muchos buscamos a lo largo de nuestras vidas. La paz interior, la alegría de vivir y la certeza de que, al final, lo que realmente cuenta es que amamos y somos amados. La vida es frágil, pero a través de historias como la de Miguel, recordamos que cada momento es un regalo de Dios. Vivir con gratitud y amor es, sin duda, el mayor de los milagros. Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre por siempre sean alabados.